Me regalas y yo no quiero nada de eso Digo que quiero es que me dejes irme regalas Porque sabes que no te quiero Pero ni eso me hace perder Si hagas de comprarme con cosas No me callas, ya no te quiero No soy interesada Si te dice que mi amor y vas a comprar esto Para mi no vales ya Utiliza tu dinero en la tena Porque nunca creo que me compre Va a hacerme amar Me regalas y yo no quiero nada de eso Digo que quiero es que me dejes irme regalas Porque sabes que no te quiero Pero ni eso me hace perder Así que mi amor no te quiero herir Pero si tu sabes que tu te vas a ir de aquí No quiero aguantar lo que quieres decir Vete donde otra que quiero mejor vivir Con mis palabras no te quiero hacer sufrir Aunque lo mereces no quiero que llores por mi Contra de mi el amor para nadie Eso me regalas y yo no quiero nada de eso Digo que quiero es que me dejes irme regalas Porque sabes que no te quiero Pero ni eso me hace perder Si tu me regalas no lo voy a aceptar Lo único que quiero es que desaparezcas Y si me hiciste el regalo no lo voy a aguantar No soy de la sota que su amor compras Te das algo muy caro y a ti se va a arrodillar Y luego llegan donde ti para poderse entregar Me regalas y yo no quiero nada de eso Digo que quiero es que me dejes irme regalas Porque sabes que no te quiero Porque sabes que no te quiero Pero ni eso me hace perder Ahora busca aquella que te puede ofrecer El amor perdido que ya yo no te daré Busco otra manera de hacerme querer interesada Yo no soy regalo, no aceptaré ayer Pero el regalo la pueden convencer Me regalas y yo no quiero nada de eso Digo que quiero es que me dejes irme regalas Porque sabes que no te quiero Pero ni eso me hace perder Ya no te quiero, no soy interesada Si te dice que mi amor ibas a comprar esto Para mi no valencia Utiliza tu dinero en la tema Porque nunca aunque me compre va a hacerme nada Me regalas y yo no quiero nada de eso Digo que quiero es que me dejes irme regalas Porque sabes que no te quiero Pero ni eso me hace perder Así que mi amor no te quiero herir Pero si tu sabes que tu te vas a ir de aquí Yo quiero contar lo que quieres decir Digo que te dice que no te quiero mejor vivir Con mis palabras no te quiero hacer sufrir Aunque lo mereces no quiero que llores por mi Concentrame el amor cuando nadie es pa' me regalas Y yo no quiero nada de eso Digo que quiero es que me dejes irme regalas Porque sabes que no te quiero Pero ni eso me hace perder De nuevo llego con mi estilo Puede te glori De nuevo aquí checando cuando comienzo mis rimas Nunca saca pa' ni for you You know what I have to make De la manera en que veces no me puedan intimidar Tu DJ hice en los platos de la suerte sumar Me regalas y yo no quiero nada de eso Digo que quiero es que me dejes irme regalas Porque sabes que no te quiero Pero ni eso me hace feliz Mira como vengo yo mueve tu cuerpo sin temor Y pégate a mi estilo así que baby tu ven Mira como vengo yo mueve tu cuerpo sin temor Y pégate a mi estilo así que baby tu ven Con follow me Que te voy a enseñar con follow me Que te voy a demostrar Movimiento de cintura y de cadera no mosa Ven aquí baby que vamos a empezar Y la India DJ dice que te pongas a venir Con cintura y movimientos que tu puedes bailar Escuchando IMB es que tu puedes sentir El movimiento sexy que te traigo a ti Baby baby ven donde mira mi figura y mi movimiento Lo que te gusta a ti como me muevo así es que tu puedes ver El estilo y habilidad que yo te puedo traer Pero bájate y ponte a menar Súbete y ponte a escuchar Que la nueva relación se acabó de formar Y es la bomba que acaba de sonar con follow me Que te voy a enseñar con follow me Que te voy a demostrar Movimiento de cintura y de cadera no mosa Ven aquí baby que vamos a empezar Mira como vengo yo mueve tu cuerpo sin temor Y pega chame estilo así que baby chú ven Mira como vengo yo mueve tu cuerpo sin temor Y pega chame estilo así que baby chú ven Porque llego Nini Vengo ponerte destrozando con mi rega Tal y para que no se brinca vale con el grupo Y en mi porque la gente a ti se dijo que mañana se hace Sé que la beba te dirá que te pongas crazy Y la cintura a ti te mando a bailar Pues mira ahora ni te pondrá a sudar Y la beba que jamás se quedará atrás vendrá acabando Llego original mucho más o diferente para que puedas bailar Veniendo tu cuerpo lo podrás notar Movimiento de culo Y para ti y para atrás te pones a brincar Y también a gozar Mira como vengo yo mueve tu cuerpo sin temor Y pega chame estilo así que baby chú ven Mira como vengo yo mueve tu cuerpo sin temor Y pega chame estilo así que baby chú ven Consistencia es lo que espero yo de ti Cuando chulo vuelva mira bien sexy Rápidamente te diré yo con palomé Atúde tus pesas para que te pongas a menear Ahora mismo yo quiero Bailadora que yo quiero menear Tu cuerpo con el mío Mira poder rozar mi cintura y movimiento Mira de caderas te potras a sudar y se puede agitar Ven para acá no te eches para acá Porque el grupo hay en mí te va a enseñar Mira como vengo yo mueve tu cuerpo sin temor Y pega chame estilo así que baby chú ven Mira como vengo yo mueve tu cuerpo sin temor Y pega chame estilo así que baby chú ven Mira como vengo yo mueve tu cuerpo sin temor Y pega chame estilo así que baby chú ven Dile a la yale que el preto llegó Dile a la yale que el preto canta Magnífica ella es criminal Por eso yo le digo que tiene que ser mi ya Le pido ya le no me haga sufrir Que solamente la quiero para mí Eres tu motivo de existir Si no te tengo cerca siento que voy a morir Este serpiente es el que te viene a cantar De lo que siento yo te vengo a hablar No preguntes si deja de amar Lo único que pido es una oportunidad Dile a la yale que el preto llegó Dile a la yale que el preto canta Y yo te trato con mucha emoción Así demuestro lo que siento yo Cada vez que yo te miro Cada vez que te sorbo Dile a la yale que el preto llegó Dile a la yale que el preto canta Magnífica ella es criminal Por eso yo le digo que tiene que ser mi ya Baila a la yale cuando el preto cante Baila a la yale cuando el preto cante Si tu no bailes me pregunto por qué Sé que te encanta ese prieto Valdés Escucha mi reggae, mi riz, ponte a bailar Cuando comienzo no me puede parar Representando a mi da Carolina Dime a la yale si te gusta mi canción Dime a la yale si tu creces en el amor Como lo hago mira de corazón Dile a la yale que el preto llegó Dile a la yale que el preto canta Magnífica ella es criminal Por eso yo le digo que tiene que ser mi ya Dile a la yale que el preto llegó Dile a la yale que el preto canta Magnífica ella es criminal Por eso yo le digo que tiene que ser mi ya Que de mi vida lo importante eres tú Para mis ojos tú eres el cielo azul Si tu no estás yo pierdo la luz Siempre en mi vida la primera serás tú Este serpiente es el que te muestra tu amor Y yo te canto con mucha emoción Así demuestro lo que siento yo Cada vez que yo te miro Cada vez que te servo Dile a la yale que el preto llegó Dile a la yale que el preto canta Magnífica ella es criminal Por eso yo le digo que tiene que ser mi ya Dile a la yale que el preto llegó Dile a la yale que el preto canta Magnífica ella es criminal Por eso yo le digo que tiene que ser mi ya Así que diale dale ponte esto a bailar Diale dale que voy yo a cantar Diale dale ponte esto a bailar Así que diale ponte esto a bailar Chicas bien original A todas yo le canto porque no hay competencia My girl se quiere marchar Pero no voy a permitir cosas como esta Lo hizo que viene a matar Y se dice que este año él se va a coronar Me pregunta que es lo que hay Pero ritmo bien caliente lo más tengo que hay Y todas estas ellas quieren inventar Y dice que esto es mi ser fácil o más fuerte Así que diale dale ponte esto a bailar Diale dale que voy yo a cantar Diale dale ponte esto a bailar Así que diale ponte esto a bailar Chicas ponte esto a bailar Porque tú sabes que tú dices que te viene a cantar Mételes en mi amor Para que puedas tú bailarle Reggae reggae don don Esta es tu dices que me viene a cantarla Número uno que es la casa pa' quedarla Número uno que se viene a cantarla Oye vete al tú no vayas tan fuerte Así que diale dale ponte esto a bailar Diale dale que voy yo a cantar Así que diale dale ponte esto a bailar Diale ponte esto a bailar Chicas bien original A todas yo les canso porque no hay competencia Mételes se quieren bailar Pero no puedo permitir cosas como esta Lo hizo que viene a matar Y se dice que este año él se va a coronar Me pregunta que es lo que hay Con ritmo bien caliente lo más tengo que hay Y todas estas chicas ya quieren inventar Y dice que se lo hizo el baño y lo va a formar Así que diale dale ponte esto a bailar Diale dale que voy yo a cantarla Así que diale dale ponte esto a bailar Diale ponte esto a bailar ¿Quién soy yo? ¿A quién tú crees? Yo soy la voz que pregona en tu mente Y aunque tú lo niegas Y aunque tú lo niegas Y aunque tú lo niegas Esta es la voz que va a prevalecer Te mando guerra Este pollo pasado batallando con la guerra Miren a la pelea todo el mundo ¿Qué pasa? Te encuentras guerrillando Te crees que porque el catar tiene todo el mundo en la mano Mira este pelito que viene oriental Mira tu pilir y que come tu mente graba Ya yo estoy cansado de que todo se esté tirando Batalla y batalla Que está en el mando Ven guerra y guerra Que están llenando Y en tu sepultura están los del otro bando Y a todos esa gente lo humildes con tu canto Todo lo que pide que se acabe esto ya Que dejen la guerra, hagamos la paz Todos los guerreros en esto es de hipocresía Pues todo un lado y vamos para arriba ¿Quién soy yo? ¿Quién tú crees? Yo soy la voz que pregona en tu mente Y aunque tú lo niegas Esta es la voz que va a prevalecer Este es mi mundo de la rima Mucho se entra pero poco se queda Si en tu mente lo que juega es mi letra De pano guerra ¿Quién soy yo? ¿Quién tus tres? Yo soy la voz que regone en tu mente Y aunque tú lo niegas Esta es la voz que va a prevalecer Este es mi mundo de la rima Mucho se entra pero poco se queda Si en tu mente lo que juega es mi letra De pano guerra Felito es la persona R que salió Orea cuando canto en carima Me gratifica por mi rima Con enfoque y detalles como te hablo escuro en misa Venir del otro mundo Vengo del más allá Me toco mucho enfoque pero nunca de implorar No le ruego yo a nadie No podrás humillarme Felito es mi nombre y el orgullo está en el arte Con DJ Isa tirando su arte Mira como los platos ella los parte Mira que ahora vengo, mira con este estilo DJ Isa, tira este ritmo DJ Isa, boy break DJ Isa, boy break DJ Isa, boy break Otra vez Romántis, ¿qué no es lo que quiero para mí? Romántis, ¿qué la quiero gracias mi güey? Sé romántis, ¿qué le lo que quiero para mí? Romántis, ¿qué la quiero gracias mi güey? Mi güey, mi girl Escucha lo que tienes que decirte fraco flex Seré mi única, yo saco lo que siempre soñaré Seré mi fri, precioso, seré mi jardín De leer, lo mejor que hizo yo después de la cuerpo de la mujer Y de toda la chica ya le di la mejor, que es la que tiene mi corazón y me roba todo mi ser La que si tengo que esperar para que me me esperare La que si tengo que dar la vida para que me me esperare Hola da mercy Romantic, que es lo que quiero pa' mi Romantic, que es la que yo quise a mi queen Romantic, que es lo que quiero pa' mi Romantic, que es la que yo quise a mi queen Oye mi girl, las ganas de tenerte calienta en mi sangre Quiero tenerte a ti, quisiera hacerte mi mujer Hola da mercy Oye mi girl, las ganas de tenerte calienta en mi sangre Quiero tenerte a ti, quisiera hacerte mi mujer Comprano y no, no Te metiste en mi vestida, esto es de mi corazón Quiero darte mi vida, quiero darte mi amor Quiero tener tu confianza, quiero ser tu ilusión Quiero tener tu cuerpo y estar en tu corazón Romantic, ¿qué es lo que quiero pa' mí? Romantic, ¿qué es lo que tú quieres? Digo, insé, romantic, ¿qué es lo que quiero pa' mí? Romantic, ¿qué es lo que tú quieres? Si la mujer a yo de frente la podría hasta pensar Puede estar lejos de mí, solo me queda llorar Si yo te digo que te quiero, que lo digo, no es verdad En mi palabra yo lo digo, bueno, si yo te digo que te quiero No sé, lo digo, no es verdad En mi palabra no lo digo, bueno, bueno, soy romantic, ¿qué es lo que quiero tener? Te quiero tener tu vida, quiero hacerte mi mujer Romantic, ¿qué es lo que quiero tener? Quiero tenerte a ti, quiero tener tu cuerpo, quiero ser tu ilusión Romantic, ¿qué es lo que quiero amar? Pero que te franco es el que te viene a cantar Sabes que tu cuerpo es insensuable, no me nal Por eso yo te canto, tú eres la primera Eres primordial en mi vida, franco te canta Nena, para que bailes y muevas tu cuerpo Mira que te digo que se ve bien violento Sabes que este franco es el que te viene a cantar Romantic, ¿qué es lo que quiero para mí? Romantic, ¿qué es lo que quiero para mí? Si es mi Quincy, Romantic, ¿qué es lo que quiero para mí? Romantic, ¿qué es lo que quiero para mí? Si es mi Quincy, yo llego ahora para hacer que bailar Porque como yo no te hacen brincar Ahora escúchame bien y pon atención para enseñarte cómo esto es Ven a bailar y a brincar porque ahora tú vas a gozar Ven a bailar y a brincar, escúchame bien Preguntas que es lo que te voy a enseñar Preguntas que es lo que te voy a brincar Preguntas que es que te saca de control Ya sabes que soy yo como es Ven a bailar y a brincar porque ahora tú vas a gozar Ven a bailar y a brincar, escúchame bien Muévete bien, así que muévete porque yo te hago mover Muévete bien, así que muévete Sientes que estoy aquí otra vez Te pregunto qué te hace mover Te muevas la cintura hasta los pies Con mi ding, ding, dong, ding, 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 dong Yo sé, ven y sé Cuando la gente en la pista se pone a mover Escucha mi voz y ya saben qué hacer El bajo retumba y ese de ingenier El mar que hace a todo el mundo enloquecer Ya le dicen que ellos necesitan también Un man que me dijo que no aprende No le dije, yo te explicaré Ven a bailar y a brincar Porque ahora tú vas a gozar Ven a bailar y a brincar, escúchame bien Ya sabes que es lo que te hace mover Ya sabes que es lo que te mueve los pies Ya sabes que es lo que emociona, ya ves Recuerda que soy yo como es Ven a bailar y a brincar Porque ahora tú vas a gozar Ven a bailar y a brincar Escúchame bien Muévete bien, así que muévete Sabes que el glory tiene el poder Muévete bien, así que muévete Sabes que yo te hago mover El glory lo pidieron y glory se quedó Yo te lego con la reina de la carima en la acción Sabití, 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 sabití La gente en la pista se pone a gritar Me llaman a mi y saben que soy el number one No me lo juro con ese man yo tengo que bailar Toda la gente se emociona cuando comienza a cantar En este año yo vengo a demostrar Que soy otra vez, no voy a parar Como dice que ven a bailar y a brincar Porque ahora tú vas a gozar Ven a bailar y a brincar Escúchame bien Yo sé qué hacer cuando tú quieres bailar Yo sé qué hacer cuando tú quieres bailar Entiendo muy bien qué tú quieres hacer Cuando escuchas mi voz yo sé Ven a bailar y a brincar Porque ahora tú vas a gozar Ven a bailar y a brincar Escúchame bien Ven a bailar y a brincar Porque ahora tú vas a gozar Ven a bailar y a brincar Escúchame bien Hey, watch me now Una vez más es el polacán La arma es el ala Hey, tell me why Tell me why Que tienes cuerpo de campeón a mi Eso nadie ya lo puede quitar Y cuando lleve una disco Chega a bailar Tú me haces ni que temblar Pero si quince te vas a dar Y con el polacán no vas a estar No pienses que mi monita Le mira la discoteca vas a gastar Hey, hey, hey Dame un pedazo Dame un pedazo Dame un pedazo Cuando por la boteca te millan Dame un pedazo Dame un pedazo Dame un pedazo Cuando por la boteca te millan Que es lo que quiero Quiero lo que tengo Solamente dale lo que quiero Pues tu cuerpo Es el polaco El que te canta La ya le que escucha Rápidamente se levanta Es el polaco Que termines a cantar Para que la ya le mira Nunca pare de bailar El polaco es el mismo Que le pone en el reggae Pa' que la ya le lo bailes Mira, regrese que bien por eso Dame un pedazo Dame un pedazo Dame un pedazo Cuando por la boteca te millan Dame un pedazo Dame un pedazo Dame un pedazo Cuando por la boteca te millan Que tiene el cuerpo El campeón A mi ya le eso Nadie te lo puede quitar Y cuando te veo en la discoteca Bailar Tú me haces Ni que temblar Pero si quiere Le vas a dar Y no vas a estar Como por la casa No pienses que mi monita Le mira rápidamente Tú vas a gastar Let's go Así que bye bye Yo no te quiero más Porque yo Yo ya me cansé de esperar En ti Yo no quiero pensar En el chitito Que te tengo que olvidar Así que bye bye Yo no te quiero más Porque yo Yo ya me cansé de esperar En ti Yo no quiero pensar En el chitito Que te tengo que olvidar Al saber Que tú solamente fingías Me diste cuenta Que tú no me querías Al saber Que tú solamente fingías Me diste cuenta Que tú no me querías Era solo fantasía Nada más Olvidaré el día Que te pude yo amarte en sí No quiero, no quiero pensar Tú con mis sentimientos pudiste jugar Tengo que conquistarla, quiero rechazarla Si bien te he arrepentido, voy a ignorarla Eres para mí una persona nacida La traicionera que fue parte de mi vida Y si vienes en busca de mi personalidad No me convencerá tu falsedad Si vienes en busca de mi personalidad No me convencerá tu falsedad Así que bye bye, yo no te quiero más Porque yo, yo ya me cansé de esperar En ti ya no quiero pensar Este chiquito que te tengo que olvidar Así que bye bye, yo no te quiero más Porque yo, yo ya me cansé de esperar En ti ya no quiero pensar Este chiquito que te tengo que olvidar Esa chica, esa chica ya se quiere menear Con su meneo me quiere provocar Esa chica, esa chica ya quiere bailar Cuando el pressure comience a cantar Ella me sigue llamando, me sigue buscando Yo por lo tanto la sigo ignorando Ella me sigue llamando, me sigue buscando Yo por lo tanto la sigo ignorando a tu oborrecio Lo que tú me hiciste, eso no tiene brazo Si me vienes a hablar, yo te desprecio Vive tu vida, yo vivo la mía Yo traigo sufría, tú de mí te reías Es que ríe último, ríe mejor En ti encontré un falso amor No soy tu caballero ni tú eres mi dama Ni el loco que te alegra por lo que ama No soy tu caballero ni tú eres mi dama Ni el loco que te alegra por lo que ama Watch me low Así que bye bye, yo no te quiero más Porque yo, yo ya me cansé de esperar En ti ya no quiero pensar En ti ya no quiero pensar En el titito que te tengo que olvidar Así que bye bye, yo no te quiero más Porque yo, yo ya me cansé de esperar En ti ya no quiero pensar En el titito que te tengo que olvidar Mi puerta para ti, no tan abierta, persona como tú, jamás cerca mienta Fuiste ese fruto que pudo envenenarme, de ti, de ti tuve que separarme Eres agua, agua, que no puedo beber, de chica que jamás no voy a querer Yo te conozco, te conozco ingrata, es de eres toda que le gusta la plata Yo te conozco, te conozco ingrata, es de eres toda que le gusta la plata La víbora, 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 venenosa, orgullosa, envidiosa, celosa Y no siento por ti, porque el día de este paseo, porque tú me pagaste con tu traición Así que bye bye, yo no te quiero más, porque yo, yo ya me cansé de esperar En ti ya no quiero pensar, el detitido que te tengo que olvidar Así que bye bye, yo no te quiero más, porque yo, yo ya me cansé de esperar En ti ya no quiero pensar, el detitido que te tengo que olvidar Ya llegó, pero ya ha llegado lo mejor, hey, el baby gringo y gringo man es nacido Mueve, ya le mueve, que es de eres que te canta otra vez, mira eh, detinguda, mueve, ya le mueve mir, que es de eres que te canta Sigo yo cantando ragamombe style ella, para todas las llores que me quieran a mi Sacude, sacude, sacude la arena, sacude la arena que tienes en tu cuerpo y dices sacude, sacude, sacude tu cuerpo Sacude tu cuerpo porque es baby gringo, nadie lo baila porque ese es mi estilo, el chica lo mueve porque es que necesito Por eso es que la baby viene a complacerte, nadie lo oye porque quiere moverse Chale, sabe que te quiero amar, chale, sabe que te quiero abrazar, chale, sabe que te quiero besar Y por eso es que baby gringo la chica le va a cantar Chale, sabe que te quiero amar, chale, sabe que te quiero abrazar, chale, sabe que te quiero abrazar Y por eso es que baby gringo la chica le va a cantar Ya llego, pero ya ha llegado lo mejor, hey, baby gringo y gringo man en acción Pero ya llego, pero ya ha llegado lo mejor, hey, baby gringo y gringo man en acción El gringo man give me the microphone tu me pides acción pues acción yo te voy es mi estilo nena que le gusta la nación escúchalo báilalo y vuelve ese cuerpo y no me da la nena que le guste bailar que no pare no pare no pare no no pare de danzar es el gringo man de champion yo original chicas escuchan mi voz y comienzan a bailar el gringo man es que no todas las chicas prefieren su placer el gringo de algo que tiene mucho poder el gringo man es que te canta y te adjetivo baby gringo man tus naces cantando de gay hey a tu que move yo buddy hey porque eso es para ti hey because you look bien sexy el gringo man a ti te pasa para ver tu patilido te canta yale porque ya yo es verde este gringo man por ti no me conoce pujelido te canta yale yale porque ya yo es verde este gringo man si no me conoce muje baby gringo llego con grigo pasó vos champions brinca chica así que mueve tu cuerpo bebra chica así que mueve tu cuerpo brinca chica así que mueve tu cuerpo bebra chica así que mueve tu cuerpo bebra chica así que mueve tu cuerpo pero ya llego momento ya llegoける baby gringo y gringo man en acción pero ya llego CEO 1 Baby, gringo, gringo, madre en acción Si te lo tenés una noche, eso y nada más Es una noche lo que pido para poder expresar Que sin tu amor yo me muero y eso es realidad Y no lo digo por decirlo, lo digo porque verdad Me paso pensando en tu amor, me paso pensando en ti Me paso llorando todas las noches porque no estás justo a mí No sé qué puedo hacer, si yo no te puedo ver Yo quiero que tú seas mi nena, quiero que tú seas Miguel Yo quiero sentir tu cuerpo justo en mí, oh baby Yo quiero ella ser tu hombre y que tú seas mi lady Yo quiero enseñar la buena que alimenta tu corazón Yo quiero mi nena ser motivo de tu inspiración Yo digo lloro, añoro, te quiero para mi tesoro Tú vales más que mi vida, tú vales mucho más que el oro Dice el mundo, da mucha vuelta y mi mensaje es tu trola Al saber que no estás conmigo, mi vida se siente sola Si te lo tenés una noche, eso y nada más Es una noche lo que pido para poder expresar Que sin tu amor yo me muero y eso es realidad Y no lo digo por decirlo, lo digo porque verdad Y me duele el alma, me duele el corazón Y Franco Flete dice que tuyo es todo su amor Y me duele el alma, me duele el corazón Y Franco Flete dice que tuyo es todo su amor Te quiero chica, te quiero para mi toda No dejaría que nunca te estés sola Me amarraría a ti como para la soga Te daría todo, nada te faltaría Por ti mi yale, todo lo trataría Yo te daría mi amor y mi alegría Te agradaría con cualquier tontería Con una noche yo me conformaría Y si solo me das tú eso nada más Te pediría me en el sueño, ese es tu dueño Tenerte una nochita con la vida, ese es mi espeño Girl, es una noche, eso y nada más Es una noche lo que pido para poder expresar Que si tu amor yo me muero y eso es realidad Y no lo digo por decirlo, lo digo porque es verdad Que si tu amor yo me muero y eso es realidad Y no lo digo por decirlo, lo digo porque es verdad Esa nena, esa nena o la quiere mover En la talima cuando panza llegue Y dice baila, 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 nena Mueve la cintura, digo mueve la escalera Baila, 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 nena Mueve la cintura, digo mueve la escalera Que esa nena no la baila y yo la quiero hacer mover No baila contigo y yo la hago estremecer Esa nena no la baila y yo la quiero hacer mover No baila contigo y yo la hago estremecer Esa mini baila me me hace lo que es el Ella se merece que le pague el yelote Mueve y no te pares Yo tengo maestría y tu moviendo tienes arte Como me vuelve loco esa ya le mira Ella bailando es una asesina Como me vuelve loco esa ya le mira Ella bailando es una asesina Y esa nena, esa nena o la quiere mover En la talima cuando canto reggae Y esa nena, esa nena o la quiere mover En la talima cuando canto reggae Y dice baila, 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 nena Mueve la cintura, digo mueve la escalera Baila, 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 baila nena Mueve la cintura, hijo, mueve las caderas Dididile, mujer a lo tiene que mover Didididile, igual que le canta Y como me vuelve esa mujer Loco sin idea, pero lleno de placer Didididile, sola yo vengo a cantarla Esa nena lo tiene que bailar Didididile, sola yo vengo a cantarla Y esa nena lo tiene que bailar Escúchale, el lobo cuando yo canta Te ponía a moverla, en el rega Movil yo no puedo ceder Y busco mi corona para postularme el rey Y esa nena en la tarima lo baila con poder Que, 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 que Esa nena, esa nena o la quiere mover En la tarima cuando canto reggae Y esa nena, esa nena o la quiere mover En la tarima cuando canto reggae Y dice baila, 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 baila nena Mueve la cintura, hijo, mueve la cadera Baila, 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 baila nena Mueve la cintura, hijo, mueve la cadera No pares chica, ya le siguen moviendo Todos te miran cuando mueves tu cuerpo Y esa nena como baila y reggae Mírame lo que hace Y esa nena como baila y reggae Ella mueve y hace sexy Mira como mueve su carrera peligrosa Ella baila mi reggae y no baila otra cosa En el arte de bailar es toda una veterana Cuando el lobo le canta lo mueve con ganas Que, 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 que Ella es sexy Mira como mueve su carrera peligrosa Ella baila mi reggae y no baila otra cosa En el arte de bailar es toda una veterana Cuando el lobo le canta lo mueve con ganas Que, 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 que esa nena, esa nena o la quiere mover, en la talima cuando canto reggae, y esa nena, esa nena o la quiere mover, en la talima cuando canto reggae, y dice baila, 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 baila nena, mueve la cintura, digo mueve la cadera, ay, baila, 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 baila nena, mueve la cintura, digo mueve la cadera, ay, baila, 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 baila nena, mueve la cintura, digo mueve la cintura, gringo, así es que yo me llamo, a toda mi gente le Estoy cantando a mi contrincante que se eche para un lado Porque este año yo vengo acabando Semi gringo, ah, que yo me llamo A toda mi gente le estoy cantando A mi contrincante que se eche para un lado Porque este año yo vengo acabando Es baby gringo que le canta a la chica sexy Porque a mi me gusta como mueve su body de la guerra Porque ella sabe mover de la guerra Y le ya le se que puede ser la guerra Sigue por moviendo los pies Porque es baby gringo que hasta no se reque Hay mucha gente que me quiere tumbar por la espalda Ellos tratarán de atacar pero yo sigo duro Sigo perfecto y muy potente tratando de que no me ataque El oponente yo soy la sorpresa de cualquier party Cuando te envío la chica mucho party Tengo la licencia para que le quede lo que no se vaya a sentar Es que se muere la vida cuando ella se ve Cuando esta suda y se ha infernado mi reje Sigue marcarla porque a mi me gusta Y a ti también te gusta porque sabe que lo disfruta Gringo, así que yo me llamo A toda mi gente le estoy cantando A mi contrincante que se eche para un lado Porque este año yo vengo acabando Gringo, así que yo me llamo A toda mi gente le estoy cantando A mi contrincante que se eche para un lado Porque este año yo vengo acabando Se movió para ti como lo hace mujer para eso que Gringo va siempre canta Dude que el baby Grigy 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 Manu Me va para atacar con el micrófono en la mano Es más letal, me va, no me voy, te opinan Gringo va de aquí estoy si la chica quiere va Pues pide más que yo te voy Gringo va de una vez para cansado Dura como fría y para la chica que lo muevi lo hace para mi Y no se canten, chale, porque ya yo empecé Me pedí que salgo revi y yo te vengo a comprender Y ya llegó el Grigy Amanece, soy yo sorpresa Con tu forma de bailar se dice el asesina Provocativa, las mujeres se ven y se mueren Ven bien, ya se echa para un lado cuando estás en la pista Puede ser que Grigy Manu le canta a esa chica Ahora a ver si en especial cuando voy a cansar Pa' verse bailar me gustaría conquistarte y que fuera su misión El Grigo hombre cantando con Grigo bebe La ya le lo escucha y comí el amor bebo be Porque ella sabe que lo único que ella puede hacer Es el Grigy Manu y yo te canta y ya le e Puede ser feos como un laiona El Grigo malito para el batallona Pues echamos todo aquel bobona Que cometió que loyeron a pagona Se equivocó porque aquí es famosa Vendí, vendí, grigoclan en la llana Tiene que ser de rueda Para su creer que su cordia con mi fuerza Por dice esta noche llegó a su sentencia Ese Grigo manejo ese dará perpetua Así que pum, mueves ella, llegó a rechapián Por su muerte se soltó el número 1 Grigo manu Grigo man, Grigo man, Grigo man, Grigo man, Grigo man Grigo man, soy gringo así que yo me llamo A toda mi gente le quise cantando A mi contricante que se lleve pa' un lado Porque este año yo vengo acabando En este año yo vengo acabando Lo malo, los malos soldados, la gente la chica lo mueve Esto es Baby Grigo, hic a su salto la chica La chica lo mueve La chica lo quise时间 que la gente le mueve For que cuando este amigo tiene poderes Baby gracias, mira下面 lo que se plante Este es baby gringo tratando con gana La chica lo oye porque soy a la jolla No soy el comienzo, ella es baby grigosa Y a todas las chules que hacen la mano Este es baby gringo y gringo me acostumbran hasta No te jame piro, pero yo esa no basta A toda mi gente le gustan mis canciones Porque cuando yo tolo que soy, la que de todas naciones Este es baby gringo que hasta no se va a ir pa' si Láguele la polémica y chulo bien, si yo si Con el gringo más yo vengo a copa, si pa' si Con el gringo yo me llamo, baby gringo y si Gringo, así es que yo me llamo A toda mi gente le estoy cantando A mi contrincante que se eche pa' un lado Porque este año yo vengo acabando Soy el gringo, así es que yo me llamo A toda mi gente le estoy cantando A mi contrincante que se eche pa' un lado Porque este año yo vengo acabando Si ya